Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad resolveremos algunos problemas de móviles, un tema de razonamiento matemático. Como parte de la sección consolidamos nuestros aprendizajes. Entonces, empezamos con el primer problema. Un automóvil recorre una carretera durante 8 horas, uniendo las ciudades de Lima y Tarma, a una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Cuál es la distancia entre ambas ciudades? Y nos piden dar la respuesta en kilómetros. Entonces, vamos a hacernos la idea, ¿no? Tenemos una distancia desde el punto inicial que es Lima, y tenemos que esta distancia llega hasta un punto final que es Tarma. Ahora, nos piden hallar esta distancia, que por cierto, según el problema, nos dicen que se recorre en un tiempo de 8 horas. Por un móvil que viaja a una velocidad de 40 metros por segundo. ¿Bien? Entonces, nos damos cuenta que las unidades, por ejemplo, de tiempo aquí están en segundos y aquí están en horas. Que las unidades de longitud están en metros y nos piden kilómetros. Entonces, lo más lógico sería convertir la velocidad ya no en metros sobre segundo, sino en kilómetros por hora, para adecuarnos a la respuesta. Bien, entonces diríamos que este auto, este auto, este móvil, recorre 40 metros sobre segundo. Bien, pero ahora yo te pregunto, digamos, si yo pusiera un kilómetro aquí y un kilómetro aquí, ¿afectaría en algo? No, ¿cierto? Porque un kilómetro con un kilómetro se puede ir y no afecta nada a este término de acá. Ahora, entonces, un kilómetro, mira, kilo es mil. Un kilómetro equivale a mil metros. O sea que en vez de un kilómetro aquí abajo, yo puedo poner mil metros, ¿cierto? Ahora, fíjate, metros con metros, metros con metros se puede ir. ¿Ves? Así tengo kilómetros arriba. Listo, entonces ya tengo kilómetros arriba. Pero me faltan horas abajo. Entonces, no hay problema. Multiplicaré por una hora y dividiré entre una hora. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Bueno, una hora tiene tres mil seiscientos segundos. Tres mil seiscientos segundos. ¿Ok? Entonces, segundos con segundos se va. Y ya tenemos kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Entonces, traducido, o de forma más simple, vemos que es cuarenta. Cuarenta multiplicado por tres mil seiscientos sobre mil. ¿Cierto? Tres mil seiscientos sobre mil kilómetros por hora. Para que lo tengas más fácil, simplemente recuerda que si quieres pasar de metros sobre segundos a kilómetros por hora, simplemente vas a tener que multiplicar por dieciocho quintos. ¿Listo? Entonces tendremos cuarenta por dieciocho quintos. Sería la conversión de metros sobre segundos a kilómetros por hora. Lo cual nos daría una velocidad de ciento cuarenta y cuatro kilómetros por hora. ¿Listo? Esta sería la velocidad. Quinta acá, quinta acá, te queda ocho y acá te queda uno. Dieciocho por ocho, ciento cuarenta y cuatro. ¿Listo? Entonces, ciento cuarenta y cuatro kilómetros por hora es la velocidad que tardamos en recorrer toda esta distancia. Pero nos dicen que toda esta distancia se recorre en ocho horas. Bueno, entonces decimos que si en una hora recorremos ciento cuarenta y cuatro kilómetros, como lo dice acá, en una hora recorremos ciento cuarenta y cuatro kilómetros, en ocho horas, ¿cuántos kilómetros recorreremos? ¿Cierto? Entonces, hacemos un cruce, una multiplicación en aspa, y diremos que la distancia será igual a ocho por ciento cuarenta y cuatro. X igual a ocho por ciento cuarenta y cuatro. Lo que nos resultaría en mil ciento cincuenta y dos kilómetros. Y esa sería la respuesta del problema. Muy bien, ahora pasaremos a resolver el problema número dos. ¿Qué nos dice? Un perro persigue a un gato cubriendo una distancia de cinco metros por cada tres segundos. ¿Cuál es la velocidad del perro en kilómetros por hora? Entonces, nos dicen que tenemos un perrito, ¿bien? Tenemos un perrito, y este perrito tiene que corretear, tiene que atrapar a un gato. Ok, entonces, este perro persigue a este gato cubriendo una distancia de cinco metros por cada tres segundos. Si me dijera solo cubriendo una distancia, diría que de aquí hasta acá sería cinco, pero me dicen cinco por cada tres segundos. Quiere decir que la velocidad, porque esta es una velocidad que tiene el perrito, está determinada por cinco metros cada tres segundos. Ok, entonces, la velocidad del perrito, tengo que sacarla por cada segundo. Ahora, ¿cuántos metros recorrerá por cada segundo? No lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Una multiplicación en el aspa. ¿Cierto? Entonces, será cinco igual a tres X. X será igual a cinco tercios. ¿Cierto? Entonces, en un segundo, este perrito está recorriendo cinco tercios metros. ¿Cierto? Listo, entonces, la velocidad del perro será igual a cinco tercios metros por segundo. Cinco tercios metros por segundo. ¿Listo? Esa es la velocidad del perro. Pero me piden que esta velocidad del perro la pase a kilómetros por hora. Entonces, yo recuerdo del problema anterior, una regla, que siempre que yo quiera convertir metros sobre segundo a kilómetros por hora, tendré que multiplicar los metros por segundo por dieciocho quintos, y así obtendré los kilómetros por hora. Entonces, yo observo. Ya tengo los metros sobre segundos. Tengo que multiplicar la velocidad del perro, que es cinco tercios por dieciocho quintos. ¿Cierto? Y ahí ya tendríamos en una unidad de kilómetros por hora. Entonces, cinco con cinco se van, tercio aquí, tercio aquí, y tendríamos que la velocidad del perro en kilómetros por hora sería igual a seis kilómetros por hora. Esa sería la respuesta del problema número dos. Pasamos a resolver el problema tres. Nos dicen, un atleta tiene una rapidez de 21.6 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorrerá por cada segundo que recorra? Entonces, en este problema, nos dicen que un atleta puede recorrer, perdón, tiene una velocidad, la velocidad del atleta es igual a 21.6 kilómetros por hora. ¿Ya? Nos dicen que esta velocidad. Entonces, ¿cuántos metros recorrerá por cada segundo? ¿Cierto? Entonces, metros por segundo. Nos están viendo que esto de aquí lo pasemos a una velocidad que no conocemos, pero que esta velocidad esté en metros sobre segundo. Entonces, nosotros dijimos, de metros sobre segundo a kilómetros por hora, será 18 sobre 5. Entonces, si lo quiero hacer al revés, voy a tener que invertir esto. ¿Bien? Será 21.6 y ya no por 18 sobre 5, sino 5 sobre 18. Y esa sería la respuesta en metros sobre segundo. Operamos y tendríamos que sería, como es una comita y es un espacio, sería entre 10 por 5 por 5 entre 18. ¿Ok? Entonces, quinta aquí, quinta aquí, uno, dos, mitad aquí, mitad aquí, tendríamos 1, 8 sobre 18. Y esto sería igual a 6 metros sobre segundo. Esa sería la respuesta a nuestro problema número 3. Bien, entonces, continuamos con la resolución de los problemas. Problema número 4. Nos dicen, dos móviles parten del mismo lugar al mismo tiempo, pero en direcciones opuestas. Entonces, nos imaginamos a dos móviles, acá un móvil 1 y un móvil 2. Estos están partiendo en el mismo punto, en el mismo lugar. Me dicen, al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? O sea, si te das cuenta, el tiempo transcurre igual para nosotros. El tiempo está transcurriendo igual para mí que para ti. Si este móvil avanza durante un segundo, este también habrá avanzado durante un segundo. ¿Cierto? Si este avanza durante dos segundos, este también habrá avanzado dos segundos. Si este avanza en tres, este en tres. O sea, si este avanza en un tiempo T, este va a avanzar en un tiempo T también. ¿Listo? Y me dicen que este móvil 1, vamos a llamarlo móvil 1 y este vamos a llamarlo móvil 2. El móvil 1 tiene una velocidad, velocidad 1, que es 80 kilómetros por hora. Y el móvil 2 tiene otra velocidad, velocidad 2, que es 70 kilómetros por hora. Entonces, tenemos ambas velocidades. Y nos preguntan, ¿cuántas horas tardarán para estar separados 600 kilómetros? Entonces, este móvil va a llegar a, el móvil 2 llegará a un punto en el que va a estar separado con el móvil 1, 600 kilómetros. O sea, toda esta distancia va a ser más o menos 600 kilómetros. ¿Bien? Entonces, tiene que estar separado 600 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardará? Para yo hallar esto, tengo que pensar en los móviles por separado. Mira, ¿cómo que los móviles por separado? Este móvil 1 va a recorrer una distancia 1, ¿cierto? En el tiempo que va a estar ejecutando un movimiento. Y este móvil 2 también va a recorrer una distancia 2, en el tiempo que esté ejecutando ese movimiento. Ahora, la distancia 1 y la distancia 2, ambas tienen que sumar 600. ¿Bien? Entonces, yo tengo que recordar la fórmula de la distancia, la cual es la velocidad. Pero, ¿cómo es distancia 1? Será la velocidad 1, multiplicada por el tiempo que está haciendo el recorrido. Velocidad 1 por T1. Más, la distancia 2 será la velocidad 2, multiplicada por el tiempo que tarda la velocidad 2 en ejecutar el movimiento. Y esto será igual a 600. Sería velocidad 1 igual a 80 T, más velocidad 2 que es 70 T, igual a 600. Entonces, ¿cuánto sería? 80 T más 70 T, sería 150 T, igual a 600. Lo que nos daría un tiempo en horas, de 4 horas. Esa sería nuestra respuesta en el problema. Entonces, recuerda, por favor, no olvidar, no olvidar, la fórmula de la distancia, ¿no? La distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, ¿cierto? Y recuerda, que el tiempo es igual para todos. ¿Eh? Es igual para todos. Uno no viaja en el tiempo así, ¿no? Es igual para todos. ¿Ok? Acuérdate de esto, por favor. Ahora, seguimos. El problema 5, nos dicen, dos móviles viajan en el sentido contrario, y se encuentran al cabo de 7 horas. Ah, hay un tiempo de encuentro. Entonces, vamos a graficar cómo es esto. Nos dicen, que dos móviles, uno está acá, y el otro está acá. Dos móviles viajan en el sentido contrario, este para allá, y este para allá. Y nos dicen, que se encuentran al cabo de 7 horas. En algún punto, que será este, se van a encontrar, al cabo de 7 horas. Acuérdate que el tiempo es el mismo para ambos, ¿cierto? O sea, 7 horas, 7 horas. Y me dicen, si uno de ellos es más veloz que el otro, por 4 kilómetros por hora de viaje, si este trabaja con X kilómetros por hora, el de aquí trabajará con X más 4 kilómetros por hora. Bien. Entonces, este es más rápido que este. Nos preguntan, ¿cuál es la distancia inicial, que separa a dichos móviles, al partir? Si se sabe que el más lento, ¿quién es el más lento? El de acá. ¿Cierto? El de acá, recorrió 630 kilómetros, hasta el momento del encuentro. ¿Ok? Quiere decir que toda esta distancia, esta distancia, es 630 kilómetros. Bien. Nos están diciendo esto. Listo. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la distancia que separa a estos? Quiere decir que a mí me piden, esta distancia 1. Y obviamente, si sumo la distancia 1 con los 630 kilómetros, me va a resultar la distancia que se están separando inicialmente. Ahora, me han dicho que se encuentran en 7 horas. Listo. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una por fórmula, y la otra analizándolo. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer primero el análisis. Y nos dicen, que con esta velocidad, en 7 horas, recorrido esto. La distancia, como recordarás acá, 630, la distancia, será igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. O sea, X kilómetros por hora por las 7 horas. Asegúrate de que sea horas y horas. Ojo. Entonces, X sería igual a 90. ¿Cierto? X aquí sería igual a 90. Entonces, pero, ¿90 qué? Kilómetros por hora. Listo. Y hallamos la velocidad. Entonces, te pregunto, si esto es 90, si X aquí es 90, ¿cuánto sería la velocidad aquí? Como es X más 4, sería 90 más 4. O sea, 94. ¿Listo? Pero, acuérdate, el tiempo pasa igual para ambos. Si acá recorrió 7 horas, acá va a ser 7 horas también. Entonces, mira, la distancia 1, que es lo que a mí me importa ya, será igual a la velocidad, que es 94, multiplicada por el tiempo. ¿Cierto? Entonces, esto nos daría un resultado de 658 kilómetros de distancia. La distancia 1 de acá. Entonces, 658 kilómetros. Y a mí me piden, ¿qué distancia nos separa inicialmente? Entonces, la distancia inicial, inicial, entonces, la distancia inicial, será igual, a la distancia 1 que tenemos, más los 630 kilómetros que nos dan de datos. Pero nuestra distancia 1 es, 658. ¿Cierto? Entonces, esto será igual a 658 más 630, lo que nos daría un resultado de 1,288 kilómetros. ¿Cierto? Ahora, la otra forma de hacerlo, es como una fórmula. La fórmula del tiempo, tiempo de encuentro. ¿Cómo es la fórmula del tiempo de encuentro? Decimos que la distancia, la distancia, que van a, que están separados inicialmente, va a estar dividida, por la suma de velocidades. ¿Bien? Entonces, te pregunto, ¿cuánto tiempo tardaron en encontrarse? El problema nos dice, 7 horas. ¿Cierto? Entonces, 7 horas, fue el tiempo que tardamos en encontrarnos. Igual a, la distancia que se separan, inicialmente, entre, las velocidades de cada uno, que ya hemos hallado. ¿Cierto? Que ya hemos hallado. Entonces, será, 94, más, 90. Este será, 184, por 7, 184, por 7, nos dará como, resultado, que la distancia, es, 1,288, kilómetros. ¿Bien? Y esa sería, la respuesta, utilizando esta fórmula. Recuerda, el tiempo de encuentro, es la distancia, que están separados inicialmente, entre, la suma de las velocidades. ¿Listo? Veamos el último problema, 6. Dos móviles, se cruzan en el punto Q, a las 3 pm. Uno de ellos, va a 5 metros sobre segundo, y el otro, a 11 metros sobre segundo. ¿A qué hora volverán, a separarse, 2,880 metros? Entonces, nos hacemos una idea. Me dicen, que se cruzan, en el punto Q, a las 3. Entonces, por acá, vemos que los móviles, se han cruzado, en el punto, Q, a las 3 pm. ¿Bien? Se han cruzado, se han cruzado en el punto Q, a las 3 pm. Si se cruzan, sucede lo mismo que aquí, que uno, se encuentra con el otro, se están cruzando. Entonces, este está yendo para este lado, y este está yendo para este otro lado, para allá y para allá. Ahora, me dicen, que uno de ellos, va a 5 metros, sobre segundo. Y el de aquí, va a 11 metros, sobre segundo. Bien. Entonces, nos preguntan, ¿a qué hora, se volverán a separar, 2,880 metros? O sea, supuestamente, ya estaban separados, 2,880 metros, antes de encontrarse, antes de cruzarse. ¿Cierto? Pero nos dicen, que ya se cruzaron, a las 3 pm. ¿Listo? Entonces, ese inicial, ya pasó. Ahora me piden, ¿cuándo se van a separar, 2,880 metros? Entonces, bueno, acuérdate que, esto es un tiempo, T. Y esto de acá, también es un tiempo, T. Hasta recorrer, cierta distancia, esta es una velocidad, 1, ¿no? Esta es una velocidad, 2. Y tiene que recorrer aquí, una distancia, 1, y va a recorrer, por acá, una distancia, 2. Y recuerda, similar a este problema, la distancia 1, más la distancia 2, tiene que ser la distancia que se separe. O sea, D1, más D2, va a ser igual a, 2880. D1, voy a calcularlo con, la velocidad 1, y el tiempo que tardaron, ¿cierto? Que es lo que me van a pedir acá. Entonces, será, la velocidad 1, que es 5, multiplicada por el tiempo, más la velocidad 2, que es 11, multiplicada por el tiempo, igual a, 2880. Ahora, esto es 16T, 16T, 5T más 11T, igual a, 2880. ¿Cuánto, será el valor de T, entonces? El valor de T, será, 180. Pero, 180, ¿qué? Mira, metros sobre segundos, metros sobre segundos, el tiempo tiene que estar en, 180 segundos. Ahora, me dicen que son las 3, ¿a qué hora se separarán esta distancia? Bueno, serán las 3 más 180 segundos. 180 segundos, o sea, acuérdate que un minuto, son 60 segundos. 180 segundos, ¿cuántos minutos serán? 180 segundos, equivalen a, 3 minutos. Bien, entonces, si ahora, 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 son las 3, PM, y en 3 minutos, me voy a volver a encontrar, voy a separarme, 2,880 metros, entonces, serían, las 3, con 3 minutos. Esa sería la, respuesta del problema. Bien. Espero que les haya gustado el video, si es así, suscríbete al canal, y dale a me gusta, y, abajo, podrás encontrar, un link, a la página de Facebook, donde encontrarás, un drive, con muchos de estos problemas, y material, y libros, para que puedas, seguir practicando. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!